Yo no quiero a mi Cristo dejar por este mundo malo Yo no quiero fracasar por vivir en el pecado El amor que Cristo me dio no me lo ha dado el mundo Jesucristo si me amó con un amor profundo Jesucristo me lo demostró muriendo crucificado Él sufrió tanto dolor por limpiarme del pecado Jesucristo me lo demostró muriendo crucificado Él sufrió tanto dolor por limpiarme del pecado Yo no tengo como pagarle a mi amado Jesucristo Mientras viva quiero adorarle por su grande sacrificio El amor que Cristo me dio no me lo ha dado el mundo Jesucristo si me amó con un amor profundo Jesucristo me lo demostró muriendo crucificado Él sufrió tanto dolor por limpiarme del pecado Jesucristo me lo demostró muriendo crucificado Él sufrió tanto dolor por limpiarme del pecado Jesucristo me lo demostró muriendo crucificado Él sufrió tanto dolor por limpiarme del pecado Jesucristo me lo demostró Jesucristo me lo demostró muriendo crucificado Él sufrió tanto dolor por limpiarme del pecado